Bienvenidas y bienvenidos a nuestra serie DCM en 5 minutos con el psicólogo Javier Parra Pulido. Hoy veremos la sección de trastornos somáticos y relacionados. Todo trastorno se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o del comportamiento. Esta alteración afecta las áreas funcionales de la persona como el área social, laboral o académica y son consecuencia de alguna alteración psicosocial, experiencial, neuronal, herencia o combinación de varios factores. Primero, trastorno de síntomas somáticos. El trastorno de síntomas somáticos se caracteriza por la presencia de síntomas positivos, como el malestar psicológico y la disfuncionalidad de la persona relacionada con el padecimiento de una enfermedad, más que en la ausencia de una explicación médica para los síntomas. Una de las características de este trastorno no son los síntomas en sí mismos, sino la forma en la que son interpretadas por parte de la persona. Anteriormente, en el DCM4 se hablaba de los trastornos somatomorfos, centrándose en los síntomas que no podían ser explicados médicamente. Sin embargo, muchas personas con trastornos somáticos pueden presentar problemas físicos, por lo que ahora en el DCM5TR el diagnóstico se centra en la interpretación que se le dan a los síntomas. Específicamente, el trastorno de síntomas somáticos tiene los siguientes criterios diagnósticos. Presencia de uno o más síntomas somáticos que causan malestar o afectan la vida cotidiana de la persona. Los síntomas somáticos son sensaciones físicas específicas, ya sea dolor o dificultad para respirar, o síntomas más generales, como cansancio o debilidad. Estos pueden o no estar relacionados con una causa médica identificada. El segundo criterio es la presencia de pensamientos, sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los síntomas o a la preocupación por la salud, presentando pensamientos exagerados sobre la gravedad de los síntomas, ansiedad acerca de la salud de la persona o al empleo de tiempo y energía excesivos consagrados a la preocupación por la salud. Como se mencionó anteriormente, los síntomas pueden o no relacionarse con enfermedad médica. Por ejemplo, una persona puede tener síntomas somáticos luego de un infarto. Aunque el propio infarto no haya producido alguna discapacidad, la persona puede tener pensamientos excesivos al respecto. Por último, aunque algún síntoma somático puede no estar continuamente presente, el estado de ánimo relacionado a los síntomas del criterio anterior persiste, por lo general, más de seis meses. La prevalencia de este trastorno varía dependiendo el país. Según el DCM-5 TR, a nivel mundial la prevalencia es del 6.7 al 17.4%, mientras que en Estados Unidos y Europa la prevalencia es del 4 al 6% y son mayormente reportados en mujeres que en personas que acuden a centros de salud más que a centros psiquiátricos. Las causas del trastorno de síntomas somáticos son múltiples y a su vez no son muy claros, ya que van desde factores genéticos y biológicos como personas con mayor sensibilidad al dolor o rasgos de negatividad de la personalidad que pueden impactar la forma en que se perciben las enfermedades. Asimismo, en distintos metanálisis y estudios de caso reportados en el DCM-5 TR, se identifica que la exposición a violencia física, sexual e historia de trauma en la infancia se asocian a la severidad del trastorno. El tratamiento del trastorno busca mejorar los síntomas y volver funcional a la persona. La terapia cognitivo-conductual es la que mayor efectividad terapéutica tiene, ya que busca reducir el agotamiento psicológico y los niveles de ansiedad. En ella se realiza una reestructuración de los pensamientos y creencias asociados a la salud y a los síntomas, así como la reducción del estrés y preocupación sobre los mismos. Asimismo, desde la perspectiva conductual, se trabaja sobre el evitamiento de las situaciones que causan las sensaciones físicas incómodas y el mejoramiento de la funcionalidad de la persona en distintas áreas como el trabajo y las relaciones sociales. Los fármacos antidepresivos pueden ayudar a reducir los síntomas relacionados con la ansiedad y el dolor que suelen aparecer con el trastorno. Segundo, trastorno de ansiedad por enfermedad. El trastorno de ansiedad por enfermedad, o anteriormente denominada hipocondría, se caracteriza por la persistente ansiedad o preocupación por tener o adquirir una enfermedad grave que no está diagnosticada. En este tipo de trastorno podrían aparecer síntomas somáticos de leve intensidad. Al igual que los demás trastornos de esta sección, las personas presentan ansiedad o angustia sobre el padecimiento de una enfermedad física. Específicamente, la ansiedad por enfermedad o hipocondría tiene los siguientes criterios diagnósticos. Preocupación por padecer o contraer una enfermedad grave. No presencia o presencia breve de síntomas somáticos. En caso de presentarse alguna afección médica, la preocupación es excesiva. Recordemos que los síntomas somáticos son sensaciones específicas, como dolor o dificultad para respirar, o síntomas más generales, como cansancio o debilidad. Estos pueden o no estar relacionados con una causa médica identificada. El tercer criterio es la existencia de ansiedad excesiva acerca de la salud de la persona, llegándose a alarmar por su estado de salud. Asimismo, la persona tiene conductas excesivas relacionadas a la salud, como comprobar repetidamente si su cuerpo presenta algún signo de enfermedad, o, por el contrario, la habitación, a visitar un médico para chequear los síntomas. Es usual que las personas que cumplen con las conductas excesivas, utilicen frecuentemente la asistencia médica, como visitas constantes a los médicos, o la solicitud de exámenes o procedimientos relacionados al diagnóstico de la enfermedad temida. Por su parte, la preocupación excesiva por la enfermedad ha tenido una duración de por lo menos 6 meses. Por último, los síntomas nos explican mejor por otro tipo de trastorno mental, como el trastorno de síntomas somáticos, el trastorno de pánico, el TOC o el trastorno de ansiedad generalizada. Otra de las características de este trastorno es que las personas no encuentran alivio a los síntomas de preocupación, a pesar de que un médico o las pruebas diagnósticas muestren que no posee la enfermedad. Asimismo, suelen ponerse muy ansiosas y alarmarse excesivamente al oír que alguien se enfermó o leer historias relacionadas con la enfermedad de una persona y es común que se encuentren mucho más en hospitales que en centros de salud mental. La prevalencia de este trastorno es del 3% a nivel mundial según datos del DCM-5TR, en donde no existen diferencias en la prevalencia entre hombres y mujeres. Por su parte, los datos indican que una quinta parte de las personas que acuden a las clínicas padecen de este trastorno. Las causas de este trastorno no son claras. Sin embargo, su presencia se ha asociado a altos niveles de estrés durante la vida adulta, así como la presencia de distintas patologías no malignas en la historia de vida de la persona. A nivel del desarrollo, este trastorno se ha asociado a la presencia u observación de enfermedad del paciente o en sus padres durante la infancia, así como haber presenciado la muerte de un padre debido a la enfermedad. Asimismo, pueden padecer la hipocondría personas que crecen en senos familiares que se preocupan en exceso por la salud. La presencia de este trastorno durante la infancia o la adolescencia es muy poco común. El tratamiento del trastorno de ansiedad por enfermedad se interviene principalmente desde la psicoterapia cognitivo-conductual a partir del uso de técnicas como la reestructuración cognitiva, el empleo de técnicas de relajación y la exposición controlada a situaciones de muerte o enfermedad de riesgo, así como la exposición interoceptiva para vivenciar las sensaciones físicas que asustan al paciente. Asimismo, se entrena en formas alternas de lidiar con los pensamientos y la ansiedad general. Por último, se entrena en formas de cambiar las conductas excesivas. En algunos casos, el manejo terapéutico incluye el trabajo conjunto con psiquiatría, en donde se implementan fármacos como los recaptadores de serotonina. Tercero, trastorno de conversión. El trastorno de conversión o trastorno de síntomas neurológicos funcionales se caracteriza por la presencia de distintos tipos de síntomas como problemas motores de debilidad o parálisis, movimientos anormales, alteraciones de la marcha, etc. Asimismo, pueden presentar síntomas relacionados con la pérdida de sensibilidad de la piel, vista o el oído. En algunos casos, las personas pueden presentar crisis psicógenas, que son sacudidas anormales generalizadas que afectan una extremidad. Otros síntomas asociados a este trastorno son la reducción del volumen de la voz, disártreas o afectaciones de la articulación de palabras afectada, sensación de nudo en la garganta o visión doble. A nivel general, el trastorno de conversión tiene los siguientes criterios diagnósticos. Uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria de los mencionados anteriormente, la existencia de hallazgos clínicos que muestran la incompatibilidad entre el síntoma y las afecciones neurológicas o médicas. Por ejemplo, la incompatibilidad puede estar dada en que las personas durante la crisis psicógena muestren ritmos normales en una evaluación de electroencefalograma y que durante el registro del mismo, el paciente refiere incapacidad para abrir sus ojos, mientras que el registro del electroencefalograma simultáneamente sea normal. El tercer criterio es que los síntomas no se explican mejor por otro trastorno mental o problema médico. Por último, el trastorno causa malestar en las áreas funcionales de la persona como en el plano personal, laboral o las relaciones sociales. Los síntomas del trastorno de conversión pueden ocurrir en cualquier etapa de la vida, pero la presencia del diagnóstico es poco común. Según cifras del DCM-5TR, la incidencia de este trastorno es de 4 a 12 casos por cada 100.000 personas. A nivel mundial, en contextos clínicos, cerca del 5 al 15% de las personas presentan este trastorno y suele presentarse más en adultos entre los 20 y 39 años. Al igual que los demás trastornos de esta sección, el trastorno de conversión suele ser más usual en mujeres que en hombres. Este trastorno debe su nombre al enfoque psicoanalítico, que proponía que los conflictos psíquicos internos eran convertidos en síntomas físicos. Así mismo, este trastorno fue la famosa histeria por la que el psicoanálisis debe gran parte de su estudio. Las causas del trastorno de conversión se relacionan con situaciones estresantes o situaciones traumáticas experimentadas por las personas en cualquier etapa de la vida, especialmente durante la infancia. Los rasgos de personalidad mal adaptativos como la inestabilidad emocional se han asociado a este diagnóstico. El tratamiento del trastorno de conversión muestra altos niveles de efectividad desde la aplicación de la hipnosis clínica o la terapia cognitivo-conductual. Dentro de la intervención con la hipnosis se busca controlar los efectos del estrés sobre las funciones corporales y en algunos casos se pueden usar fármacos sedantes durante el tratamiento. Desde el enfoque cognitivo-conductual se trabajan en el entrenamiento del manejo del estrés para reducir los síntomas. Asimismo, en algunos casos se requiere que se lleve el caso del paciente junto con fisioterapia para recuperar la función física afectada. Cuarto, trastorno facticio. El trastorno facticio síndrome de Mouchausen se caracteriza por la simulación de signos o síntomas médicos o psicológicos en uno mismo o en los demás, llegando incluso a buscar tratamiento luego de provocar lesiones o exponerse al contagio de una enfermedad. A su vez, una de las características importantes de este trastorno es que no existe una recompensa externa obvia consecuencia de la simulación de los síntomas médicos. Es decir, que por ejemplo, una persona puede simular estar enferma para no ir a una reunión que le genera ansiedad o de la que no está preparada. Claramente, el hecho de simular los síntomas se relaciona con evitar la situación específica por lo que no podría diagnosticarse un trastorno facticio, ya que para ser diagnosticada, la persona simularía los síntomas sin necesidad de querer evitar alguna situación o recibir algún tipo de atención por parte de los demás. A su vez, en el trastorno facticio, las personas pueden tener condiciones médicas preexistentes. Sin embargo, pueden sobre exagerar los síntomas para que los demás los consideren más enfermas. Por ejemplo, las personas podrían simular intentos de suicidio para exagerar los síntomas de una depresión o hasta llegar a manipular pruebas de laboratorio clínico. A nivel general, el trastorno facticio tiene los siguientes criterios diagnósticos. Falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos o inducción hacia una lesión o enfermedad con la clara intención de engañar a las personas. El individuo se presenta ante los demás como enfermo, incapacitado o lesionado. Este comportamiento no tiene una clara razón o motivación extrínseca que lo ocasione. Por último, el comportamiento no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno psicológico. Se debe tener en cuenta que los criterios diagnósticos anteriormente mencionados pueden estar dados hacia sí mismo o hacia los demás. Es decir, que una persona puede simular o lesionar a alguien más para falsificar los síntomas de un trastorno. Este es el denominado trastorno facticio por poderes. Dicho diagnóstico sea al autor de la falsificación y no a la víctima. La prevalencia de este trastorno es muy poco común y se calcula que a nivel mundial el 1% de las personas pueden llegar a padecerlo y es más común en ámbitos hospitalarios que en centros de salud mental según cifras del DCM-5TR. Respecto al trastorno facticio por poderes, generalmente viene acompañado de maltrato en los casos de que sea aplicado a los niños. Las causas del trastorno facticio no son claras. Algunos factores de riesgo se asocian a situaciones estresantes durante el ciclo vital por parte de la persona o luego de haber padecido alguna enfermedad específica. Algunos rasgos de personalidad de negatividad se pueden asociar a la presencia de este trastorno. Cuando se imponen los síntomas a otras personas, el trastorno puede comenzar luego de la hospitalización a dicha persona que comúnmente son los hijos que se encuentran en etapa infantil. El tratamiento del trastorno es complejo y no hay un tratamiento estándar ya que las personas con este trastorno asumen su papel de enfermas y no están dispuestas a aceptar la enfermedad, por lo que el abordaje por parte del terapeuta debe ser sin ningún tipo de juicios ya que las personas suelen estar a la defensiva. La terapia conductual es la que mayor efectividad ha mostrado. En ella se ayudan a lidiar con el estrés y se enseñan estrategias para afrontar las situaciones difíciles. La terapia con abordaje familiar también ha mostrado efectividad. Nos vemos en la siguiente sección del DCM5TR con los trastornos alimenticios y de ingesta de alimentos donde veremos el trastorno de pica, el de rumiación, el de evitación de ingesta de alimentos, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y los atracones. ¿Tienes dudas? Déjalas en la caja de comentarios. Hasta la próxima. ¿Te sirvió nuestro video? Únete al canal y recibe beneficios exclusivos y adicionales como miembro y tu contribución ayudará a seguir produciendo contenido de calidad o ayúdanos con tu donación. Da clic sobre el botón. Continúa con nuestro siguiente capítulo de nuestra serie DCM en 5 minutos o también puedes ver algún otro video de nuestra gran selección. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima.